era que a mí me pusieran el pie encima entonces a mí me dejó pica que a la semana siguiente cuando tuvimos que votar las indicaciones de las comisiones yo no a proveer ni un puto punto de enfrente bueno aquí se acaba el live pero sobre todo para los que respondemos al movimiento porque era como como le podemos decir en el momento que yo sentía que era una amenaza no podía transparentarlo y entonces al final tú asumes una culpa por ser tibio siendo que no era lo que yo quería hacer en el momento yo hubiera podido ahorcar a este personaje que lo ahorco esta es mi sensación no tengo otra seguir que a mí lo que me pasa fue la semana siguiente y yo rechacé todo y después nos acercaron a preguntarme así como oye pero es que igual teníamos puntos buenos y que se yo yo les dije sí perfecto pero mi enojo traspasó esto y yo no leí ni siquiera leí las indicaciones porque yo esa era mi respuesta no tenía otra manera no era salir a la prensa no era gritar no era gritar